Hola, ¿qué tal? Amigos y amigas, bienvenidos a este canal veterinario en donde te daremos consejos, datos curiosos, mitos y verdades y algunos tips para el cuidado de tu mascota. Y hoy hablaremos de algunos mitos y verdades sobre nuestros perros. Mito número 1. Si tiene la nariz caliente y seca, es porque está enfermo o tiene fiebre. Pero la verdad es que la mejor manera de saber si tu perro está enfermo es saber si él no está hambriento o activo como siempre. Y además saber si tiene fiebre es tomarle la temperatura con un termómetro rectal. La temperatura normal de tu perro debe ser de 38 a 39 grados centígrados. Mito número 2. La carne cruda es la mejor dieta para perros. La verdad es que esto puede sonar bien en teoría, pero en la realidad es una dieta desequilibrada y muy peligrosa, ya que la carne cruda puede contener bacterias y parásitos. Mito número 3. Los perros solo ven en blanco y negro. Pero la verdad es que los perros si ven el mundo de colores. Es cierto que no los perciben de la misma manera que nosotros, pero si pueden distinguir colores como el azul y el amarillo. Y tienen más dificultades con los colores cálidos, como el rojo y el rosa. Mito número 4. Comen pasto o tierra para desintoxicarse. Pero la verdad es que este comportamiento se relaciona a la ansiedad, hambre y al confinamiento de tu mascota, pues esto altera su estado de libertad. Mito número 5. La boca de un perro es limpia y estéril. Pero la verdad es que la mayoría de los perros están dispuestos a lamer sus partes bajas propias y la de otros perros. Robar heces de gato y comer cualquier cosa que encuentren en el suelo. Mito número 6. Los perros mestizos son más fuertes. La verdad es que se ha demostrado que las mascotas mestizas son más resistentes a enfermedades, dado que son las mezclas de varias razas, que al estar cruzadas, sacan lo mejor de cada una. Sin embargo, no significa que no puedan sufrir de diversas enfermedades. Mito número 7. Los perros se lamen las heridas para curarse. La verdad es que lamerse un poco puede ayudar a limpiar la herida. Pero al hacerlo en exceso, impide la cicatrización. Por eso, algunos perros después de su operación o limpiar una herida grande, se les coloca un collar isabelino. Y bueno, amigos y amigas, hasta aquí el video del día de hoy. No se olviden de suscribirse, de activar la campanita, darle like, comentar y pues conmigo será hasta un próximo video. ¡Hasta pronto! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!